El Gobierno de México destinó una inversión de 61.733 millones de pesos al Estado de Oaxaca para la construcción y rehabilitación de carreteras, autopistas y caminos, así como terminar obras inconclusas de administraciones anteriores, que reiniciaron su construcción en 2019. Siendo dos de ellos que abrieron al público en el primer trimestre del 2024, con la autopista Barranca Larga Ventanilla, considerándose una de las mayores construcciones de la ingeniería mexicana, ya que atraviesa las grandes sierras y montañas de Oaxaca, y consta de 104 kilómetros con 10 puentes, 3 viaductos, 3 túneles, 3 entronques, 2 plazas de cobro, 114 cruces y 5 rampas de frenado. Asimismo esta nueva autopista será gratuita hasta el 30 de septiembre del 2024, fecha que finaliza la actual Administración Federal. Con lo que se estima un tránsito diario promedio anual de 4.253 vehículos que podrán circular a velocidades de entre 90 a 110 kilómetros por hora, con una reducción de tiempo de 6.5 horas a 2.5 horas, por lo que va a aumentar el turismo a puerto escondido, agilizar el transporte de mercancías, conectar más localidades y acercar los servicios a los habitantes de la región. El segundo es el entronque Lagunas 1 y 2 con 2.8 kilómetros que forman parte de la modernización de la carretera Acayucan-La Ventosa, con lo que mejora sustancialmente la conectividad entre los puertos de Salina Cruz en Oaxaca y Coatzacoalcos en Veracruz, permitiendo reducir el tiempo de traslado de 4 a 2 horas. Así que avanza la última obra que queda pendiente, que es la carretera Mitla Tehuantepec 2 con 169 kilómetros, 65 puentes, 14 viaductos, 9 túneles, 20 entronques y 2 casetas, con lo que beneficiará a 453.759 habitantes. La obra inició en 2012 y se espera comenzar operaciones en la segunda mitad del 2024, que de acuerdo a las autoridades están concluidos 120 kilómetros, con lo que falta por terminar 49 kilómetros con puentes, viaductos y túneles. La obra inició en la carretera Acayucan-La Ventosa, con lo que falta por terminar y se espera comenzar a la carretera Acayucan-La Ventosa, con lo que falta por terminar y se espera comenzar a la carretera Acayucan-La Ventosa, con lo que falta por terminar Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y queremos pedirle a los sindicatos que cooperen, que apoyen, que ayuden. No podemos seguir prolongando más esta supercarretera que es de beneficio para las y los oaxaqueños. No con la idea de que se le debe dos millones de pesos. Eso que lo concilien con la empresa. Ahora, supervisado la obra, vi que la empresa ya metió mucha maquinaria. Se trajeron muchos trabajadores y maquinaria especialistas que estuvieron en el Tren Maya, aquí en Oaxaca. Ya tienen varios frentes, porque deben saber que de aquí a Tepustepec son 50 kilómetros y ya están para ir. Luego faltarían cerca de 50 kilómetros la parte donde falta construir puentes, viaductos, túneles. Y luego 70 kilómetros, o sea, 120 kilómetros ya están construidos. Ya están terminados 100%. Faltarían 50 kilómetros, tramos pequeños de esos 50, donde hay viaductos y túneles. Aquí en Puerto Escondido son tres túneles. Ahí son aproximadamente 10 túneles y viaductos. De aquí a la costa serán como dos o tres viaductos. Y aquí son como 15 viaductos. Entonces, es una obra muy grande, pero no podemos permitir que un sindicato, otro sindicato, pues se aproveche, llegue a un acuerdo, en limitación. Yo le quiero pedir al señor Marcos, Jesús es muy diplomático, no le gusta decir las cosas, pero yo sí tengo que decir nombre y apellido, porque tenemos que trabajar y un gobernante no tiene que ser diplomático para que se hagan las obras. Tenemos que decir las cosas por su nombre y queremos que esa autopista se termine antes de que se vaya el presidente de la República. Si nos interesa, no puede esta obra seguir otros seis años más, no. Si eres nuevo en el canal, suscríbete para más contenidos, recuerda seguirnos en nuestras redes sociales.